Cristina Fernández de Kirchner El titular de la AFIP denunció una presunta asociación ilícita entre directivos del banco HSBC y empresarios privados El gobierno nacional acordó en Salta la realización de 297 obras de infraestructura con una inversión de 351 millones de pesos en el marco del plan Más Cerca Los docentes bonaerenses realizan un paro de 48 horas tras rechazar un aumento salarial del 22,65% El seleccionado argentino de fútbol se prepara de cara al partido ante Venezuela el viernes por las eliminatorias sudamericanas para Brasil 2014